¡Gii y estopa! ¡Estopa el luchador! Venta de juguetes usados ¿Ese es el sonido de los ornitorrincos? ¡No! ¡Es el sonido de todos los juguetes de goma con silbato! ¡Lo siento! ¡Ese juguete ya tiene dueño! Igual no lo quería. Solo un tonto, mimado, bajito y delgaducho puede gustar de un juguete como ese. ¿A un bajito y delgaducho? ¡Tan infantil! ¡Se robó mi ornitorrincos! ¡Azago! ¡Rétalo una pelea de box o algo así! De acuerdo. Mañana en este mismo lugar, gordito. ¡Miren qué problema me metiste! Ahora tendré que conseguir un entrenador. ¡Es más, un grupo de entrenadores! ¡Oloroso, oloroso campeón! ¡Ahí está el sopa! ¡Con zapatos ciegos! ¡Y entrenan con sus tacos! ¡Paga 10! ¡Paga 100 flexiones! ¡Con tarjeta, efectivo o cupones! ¡Va de 10! ¡En el autobús! ¡Apreso, sí! ¡Date un baño! ¡Ay, jabón! ¡Oloroso, oloroso campeón! ¡Oloroso, oloroso, oloroso campeón! ¡Debo dormir! ¡La pelea es mañana! ¡Oloroso, oloroso campeón! ¡Oloroso, oloroso, oloroso campeón! ¡Basta! ¡Esto me estoy tan preocupada! ¡Cálmate! Voy a ganar y te voy a traer ese ornitorrinco. ¡Menos mal! Estoy muy preocupada por él. ¡Nosotros también! ¡Con la izquierda! ¡Ahora aplica ese gancho! ¡Ja, ja, ja! ¡Sigan gritando los movimientos que va a hacer! ¡Oigan, creo que esto no funciona! ¡Oye bien! ¡Detalla bien su cara! ¡Trata de ver lo que más te molesta! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué vas a hacer ahora, gordito? ¿Gordito? ¡Gordito! ¡Míornito rico! ¡¿Quién será tu propio oponente? ¡Hombre, están inmaduros! ¿Verdad? ¡Mi tierno, rito rico! ¡Míornito bonito! ¡Míornito rico! ¡Míornito rico!